¿Estás bien? Sí. No, lo que pasa es que no me llevo bien con ese cinturón. La verdad que... ¿Qué significa press? Porque lo dice ahí chiquitito. Presión. Ah. Al final no me contaste cómo es que Kike se endeudó así. Lo que pasa es que él nunca piensa en las cosas antes de hacerlas. Fue por el casamiento, ¿no? ¿No tenés más frío? ¿Segura? Gracias. Al final yo... me la paso agradeciéndole por todo, ¿no? Porque... usted también me salva de cada una, ¿qué? ¿Y cómo no te voy a salvar si vos sos muy importante para mí? Yo le prometo que le voy a devolver hasta el último peso. Así, por eso. La vida es lo de menos. Sí, para usted. Para usted lo más importante es que yo me la paso mintiéndole, ¿no? Me mentiste que tenías un novio. Y me dijiste que lo hiciste por miedo. ¿Vos de verdad me tenés miedo a mí, monita? No. No, a usted no. ¿Cómo le voy a tener miedo a usted? O sea que no tenés un novio y no me tenés miedo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Querés ser mi novia? No. 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 No.